El alcalde Meteorio Carrillo junto al director de IDECO Raúl Sporman y la encargada de la Oficina de Organizaciones Comunitarias Soledad Hernández realizaron la entrega de 50 contenedores de acopio de basura domiciliaria a la comunidad de la Junta de Vecinos Jardín del Alto en Ovejería. En la oportunidad el presidente de dicha organización vecinal Luis Jiménez agradeció esta entrega realizada por el municipio ya que agregó estos insumos son muy importantes para los vecinos ya que permiten mantener el barrio limpio y ordenado cuidando también el medio ambiente. Bueno, la comunidad es muy valiosa que nos entreguen contenedores por el tema de cuidar el medio ambiente. No todas las personas son vulnerables pero sí necesitamos igual la ayuda de la municipalidad porque hay gente que está sin trabajo, hay gente que lo necesita y se le agradece al alcalde la gestión que se hace. Evitar basura en las calles. Sí, evitar. Esto es un sector sumamente tranquilo y la gente cuida mucho el medio ambiente, así que falta eso. De repente un basurero no es malo. Por su parte el alcalde Meteor Carrillo señaló que este programa liderado por el municipio ha sido muy bien recibido por los vecinos y vecinas de Osorno, lo que permite contribuir a que sus sectores estén más ordenados y limpios. Bueno, sí, hemos seguido haciendo el recorrido por la ciudad, haciendo entrega de estos contenedores de basura, que nos permite que los vecinos nos ayuden a colaborar a tener la ciudad mucho más limpia, más ordenada. Agradecemos el apoyo que ellos entregan a través de aceptar estos contenedores y con ello contribuir a que el barrio la ciudad se vea más ordenada y limpia. Obviamente seguiremos trabajando y transmitiendo el mensaje a cada uno de nuestros vecinos y vecinas que la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino que la que menos se ensucia. Y para eso todos tenemos que colaborar. Esta iniciativa es impulsada por el municipio de Osorno en distintos barrios de la comuna y ha contribuido fuertemente a tener una ciudad más limpia, evitando de esta forma la proliferación de basura en las calles, ayudando también a cuidar el medio ambiente.